Buenas. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya me habían dicho que trabajabas en una librería. Un inciso. Está muy bien cuando os enteréis de que la gente habla sobre vosotros y las cosas que hacéis, ¿verdad? Pues esa misma cara puse yo. Sí, sí, como puedes ver, estoy trabajando en una librería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues muy bien, estoy muy bien. Pero, oye, una cosa, ¿tú no trabajabas de arquitecta? Un inciso. Pues eso, o se siguen hablando sobre nosotros y sobre las cosas que hacemos. Sí, sí, trabajaba de arquitecta, pero como puedes comprobar, ya no trabajo de arquitecta. En estos momentos estoy aquí trabajando en la librería. ¿Y cómo ha sido eso? Porque, claro, si trabajabas y tenías trabajo de arquitecta, ¿por qué estás ahora dependienta en una librería? Un inciso. Es maravilloso como hay muchas gentes que les gusta infravalorar el trabajo de otros. De la manera en que decías dependienta, obviamente lo estabas diciendo con un tono como si fuera algo malo o menos o tal. Bueno, pues sí, la verdad es que estoy trabajando de dependienta en la librería y estoy feliz de trabajar entre libros y estar vendiendo libros. La verdad es que estoy, no te puedes ni imaginar lo contenta que estoy. No, pero, ¿en serio? Sí, porque, claro, estás en una tienda, estás aquí y antes estás trabajando, estás haciendo proyectos y demás. ¿No te gustaría más seguir trabajando de lo que has estudiado? Pues la verdad es que no. No, la verdad es que no, porque me he cansado mucho de la arquitectura, me he cansado del trabajo de arquitecto y me he cansado mucho, sobre todo, de los clientes con los que he tenido que cruzarme demasiados años ya, sobre todo ayuntamientos, de ver cómo se infravalora mi trabajo, de ver cómo se infravalora todo lo que hago, de intentar regatearme el precio de todas las cosas que hago y he acabado agotada. Me parecía un trabajo muy estresante y me salió la oportunidad de trabajar en una librería. Siempre he amado los libros, me encanta leer y la verdad es que desde pequeña soñaba con trabajar en una librería. Y aquí estoy, trabajando en una librería y soy muy feliz. ¿Y a ti qué tal te va? No me dijo mucho más, se llevó un libro que quería y ya está. Me apetecía contaros esta pequeña conversación porque la verdad es que me resultó curioso, era una persona conocida que obviamente se dedicaba a saber las cosas que yo hago, bueno, pues muy bien, pero sobre todo era el hecho de tratar de menos el hecho de ser una dependiente de librería y me pareció una idiotez. Yo estoy encantada de estar trabajando en una librería, no os lo podéis imaginar, o sea, me fascina, me lo estoy pasando muy bien, los clientes por ahora me he encontrado todo el mundo súper educado, súper amable, además con ganas de recibir recomendaciones por mi parte y por ahora no lo cambiaba por ningún otro trabajo. He estado trabajando demasiados años de arquitecta, también con temas de patrimonio y la verdad es que estaba agotada. Y para mí es como volver a respirar el hecho de estar trabajando en una librería. Y sí, estoy muy feliz de ser una dependiente de librería.